Un niño de 5 años está en estado crítico luego de ser atropellado por una moto. Ahora permanece internado en terapia intensiva del hospital Noti. Debido al riesgo en su salud por el accidente vial, debió ser trasladado al hospital aquí en el Gran Mendoza, en el departamento de Guaymallén. Según informó personal policial, un hombre de 28 años condució una moto marca Apia de 150 centímetros cúbicos por carril nacional de norte a sur. Cuando antes de llegar a la zona de Tres Esquinas, el menor intentó cruzar de forma sorpresiva. Luego del accidente, el niño de 5 años, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneal grave, por lo que se decidió que se lo trasladara al Noti con riesgo de vida para realizarle justamente estudios de órganos blandos. El hecho en particular, allí intervino la oficina fiscal de la comisaría 18, ha quedado caratulado como lesiones culposas según la investigación que se está llevando adelante ahora. ¿Cómo está, según el parte médico oficial, este niño de 5 años? Bueno, como les decíamos, está en terapia intensiva de un estado crítico con asistencia mecánica respiratoria. Bueno, el diagnóstico es en monoteurax bilateral, traumatismo de abdomen, edema cerebral con pronóstico reservado según la información que han dado a conocer desde el hospital pediátrico Humberto Noti allí en Guaymallá.